Todos estamos a la expectativa con la llegada del próximo lunes de la pista. El baile se puso, bueno, usted lo puso desde el fin de año de moda. Sabía que me... Con la doctora Fernanda Lucía. Yo la consiento y usted no hace sino contarme. Pero usted como baila de viernes, no tiene problema, ¿verdad? Pues bien, la moda es bastante saludable, estamos hablando del baile, doctora Fernanda Lucía. Sin duda alguna, Mabel, muy buenas tardes para todos. El baile es poderoso para la salud física y mental. Miren, es más, podríamos decir que el baile es como un medicamento al alcance de todos para perder peso, mantenerse en forma, fortalecer los músculos. Fuera de eso, tiene una gran ventaja. Hay para todos los gustos y se puede practicar a cualquier edad. ¿Usted baila? Sí, bailemos. Uf, me encanta. Me encanta, cualquier ritmo de la gota. Aunque algunos no lo crean, entre paso y paso, la salud puede ser una gran beneficiar. Tiene una de las características ideales de un medicamento y es que se puede dosificar gota a gota, miligramo a miligramo, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Tiene un componente muy importante en actividad física y es la motivación. La mayoría de las actividades del ser humano que tienen éxito son aquellas que se ligan a emociones, a emociones placenteras y a relación social, a relaciones interpersonales. Y esa es otra gran riqueza de la danza, que existe en algunos deportes, pero no en todos. Eso es cardio, entonces eso le ayuda a uno para el corazón, le ayuda a uno para los pulmones. No se destresa, así poder flexionar el cuerpo, hacer como prácticas al cuerpo. Perfectamente una hora diaria reemplaza salir a trotar 30 minutos a una hora. Es exactamente lo mismo. De hecho hay músculos que se mueven en la danza, que se activan, procesos de coordinación neuromuscular que son más ricos que en el trote o en la bicicleta o en la natación. Así que si ya intentó gimnasio, bicicleta o cualquier otra disciplina y aún no ha hecho del deporte un hábito, intente con el baile. Su salud física y mental se lo agradecerá. Gracias.